M.O.S. Si conecto a la, hay que borrar el huevete Los vamos al vikingo Ya, nada me ha dado, bien Vamos mierda Estamos aquí juntamente con nuestro compañero M.O.N.G.O.S. Vamos a ir hacia nuestra mancha Los Nerfs Al subir, ya hay que probar el huevo, ¿sabes? Panquea no se ve, pero es espina. Gracias de ustedes. Ya estamos entrevistando a mi compañero Omar. Compañero del colegio, era chancón. Hasta que se ha vuelto así. Me acuerdo. Es una risa con ella. ¡Me corto el gancho! ¡En este! ¡Ya habla, cabrón! Ya, idiota. Vamos acá. ¿Cómo se hace? La Z. ¿A qué es esto? La Z. Estamos en la Z. Ahora son mil shot tres. ¡Tres no más! Hay que bajar el tercero. Chequea abajo, pegue. Graba abajo. Hay que bajar eso. Es una aventura más. ¡Graba la Z, cabrón! ¡Graba la Z! ¡Graba la Z! ¡Es una aventura más! ¡Ven que acá estamos a un Z. ¡Graba la Z! ¡Qué ignorante ese paso! Oye, ¿por qué mi voz alemón se en las grabaciones? ¡Tu voz es muy buena! ¡Es una mujer! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Calla mierda! ¡Cinviada ese huevón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cinviada, chilo! ¡Ay, ya no puedo correr! ¡Corre, infierta! ¡Corre, ya, pa! ¡Júntense, te! ¡Hasta acá arriba! ¡No tengo un poco! ¡Corre, va, corre! ¡Corre, va, corre! ¡Corre, va, corre! ¡Mierda, espino, pisado! ¡Mierda, espino, pisado! ¿Qué es eso? ¡Mierda, espino, pisado! ¡Mierda, espino, pisado! ¡Pero lo logramos! ¡Ya estamos aquí! ¡Hay que dejar eso! ¡Mierda, espino, pisadela! ¡Hay que dejar esto! ¡Ja, ja! ¡Siguíame acá! ¡A llevar porcitos para mi salvador! ¡Va a subir! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¿Cómo estás? ¡Ja, Dios! ¡Pasita itu! ¡Ja, Dios! ¡Ah! ¡Ah, eh, creo, así! ¡しいo! ¡Se puede que sí! ¡Se puede que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, si, ¿verdad? ¡Ya! 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 ¡Es un par de homosexuales! ¡Ya! ¡No hay! ¡Ya! Vemos allá a un mecánico, mecánico a casa, acá vemos a un afeminado, muy barroño, afeminado, vamos a ver una bajada espectacular. ¿Ya ha salido? ¿Ya ha salido? ¡No! ¡Estoy pasando! ¡No me ha quedado! ¡No me ha quedado nada! ¡No me ha quedado nada! ¡No me ha quedado nada! ¿De dónde está matado? ¡Casa de la IOTE! Es por bajar sin premas. ¡Mierda, cómo me caigo! ¡Es perfecto, letras! ¡Ahí vas a caer, de mata! ¡Animal Geographic! ¡Scary Channel! Animal Planet... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Aunque... ¿Lo que hay? Síguenos, síguenos Ya vieron los coches ¡Ya van a estar ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!